Porque mira, como buen zacatecano y mexicano siempre le tenemos que echar la culpa a los otros, y luego nos quejamos de, ay que está gobernando el PT, el PRD, el PRI, el PAN y que pues no hacen nada, ¿y tú qué hiciste para que gobernaran otros partidos? Nada más que quedarnos en nuestra casa, ¿no? Viendo que otros sí estaban votando, que era la mil contentos. Estaba bien feliz. Mira, nos estaban comentando acá nuestros compañeros. Por Zacatecas, pero ¿sabes qué es lo mejor? Auditorio y público que nos está viendo. Que aquí los mil ochocientos pesos que les están ofreciendo los trabajadores del Estado es una cosa de nada. A don Alfredo, ¿sabe qué le ofrecieron? Unos tamalitos. Unos tamalitos. Que se fuera a cenar unos ricos tamalitos con un atolito con este, pero ¿qué está haciendo, verdad? Oye, a don Alfredo. Y le tocaron a su casa y que le dicen, ¿cómo tú? Te voy a decir una cosa, don Alfredo, ya me lo caché. ¿Sabe por qué está denunciando? Sí, porque le dieron en toda con los tamales. A ver, ha dicho, oye, me hubieran ofrecido los quinientos pesos. Ya mínimo, pues mira qué difícil. Unos méndigos tamales. No, yo creo que... Yo a lo mejor le ofrecio. No, es que hasta da coraje. No, sí. Méndigos tamales, no, mejor voy a... Me los compro en la esquina, ¿sí o no? Claro, a tres pesos. Tres pesos. Y luego de estos que están así como que tatemaditos ahí en el centro. Ya, qué divertido. Ay, mis amigos. Otra estrategia del partido, ¿verdad? Que es eso de con los tamales. Pero bueno, don Alfredo, también tenemos el número de quien marcó. Dale, vamos a hablar para que nos traiga unos tamales aquí al canal. Sí, ¿verdad? Ahorita le marcamos.